La policía ha dado a las calles refuerzo con el identificado programa Unidad de Acción Rápida, lo que según el director de la Plaza General Acosta Castellano cerrará aún más la brecha de los delincuentes. Ahora mismo tenemos unos 11 hombres que se van a dividir en dos equipos para operar en esa unidad. Posteriormente le iremos agregando más personal porque vamos a integrar de motorizada para intervenir con más efectividad en la persecución contra motoristas que es el problema que tenemos, el arrebate en algunos sitios de celulares a personas y con esto buscamos mantener el control de la zona céntrica. La Unidad de Acción Rápida tiene un trabajo literalmente enfocado en poder detener hechos delictivos como robos y atracos que requieren de intervenciones efectivas y que la policía llegue cuanto antes, llegue rápido, como mismo su nombre lo dice.